Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Sólo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tu amor Levanta tus manos Y díselo Jesús Jesús Oh Jesús Oh Oh